Música Hola amigos bienvenidos a mi canal Don Don't Play Yo soy Tami y estamos en Hawái Es mi primera vez en Hawái amigos Estoy muy emocionado porque podemos conocer muchos lugares emocionantes La playa es mis lugares favoritos amigos Porque me gusta jugar con arena y el mar ¡Sí! Música Amigos llegamos a Luluno, la capital de Hawái En la isla que se llama Oahu Una de las ocho islas hawaianas Música Música Una de las primeras aventuras de Hawái fue visitar el acuario ¡Muy bien! Tenía muchas ganas de conocer los delfines y otros animales increíbles ¡Wow! ¡Aloj amigos! Llegamos al Sea Life Park en Hawái Música A los tiburones Estaba muy cerca Estamos dando de comer a los baby sharks A los bebés tiburones Música Música Miren amigos Estamos Estamos contando los tiburones Hay como cuatro No sé si hay más Música Música Estábamos dando de comer a los tiburones peces Y tenía mucha hambre Música 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 Estamos haciendo con las tortugas Las tortugas tienen nombre Pero tienen nombre de aviserario Música Estamos con las focas Las focas son de mis favoritas ¿Por qué? Porque ellas pueden andar fuera del agua Estamos entrando como una cueva de peces Como una casa pero hay tantos peces Muchos peces de colores Sí Muchos peces grandes Y pequeños Música 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 Hay peces que están comiendo Pero casi no Música Vamos a echarles de comer a los peces Miren amigos Estamos dando de comer Coman, coman, coman Música 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 Estamos con los delfines Sí, son de mis favoritos Porque hacen maronetas Y todo Y están saltando muy alto Hasta Pueden saltar la pelota Y muy alto Hasta el cielo Y pueden dar Vuelta Eso es genial Música 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 Salta Y saludan Y hacen todo lo que hacen las personas Sí Hacen todo Hacen caso a las personas Y nada muy ¡Sinclavitos! ¡Sinclavitos! Música ¡Sinclavitos! 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 Son muy inteligentes amigos Porque saltan alto Y un poquito Y dan vueltas Van a hacer trucos Como si fueran mascotas De mis favoritos Trucos, trucos, trucos De mis favoritos ¡Sí! Hasta donde pueden montar Personas en delfines Y nada Ya habito Con las personas Encima del delfín ¡Sí! Música 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 Los delfines Son de mis favoritos Porque nadan ¡Ya habito! Saltan Saltan, saltan, saltan ¡Sí! ¡Sí! Música 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 Un show Un show espectacular Estamos con los pingüinos Amigos Mis favoritos También Porque Porque pueden estar En el hielo Y no se pueden congelar Más de los pingüinos Que son ¿Sabes? Blancos Y neros ¡Sí! Música Llegamos al hábitat De las aves Amigos Estamos viendo Los loros Viéndonos comer Porque están En nuestras manos Y también Pueden volar Alto Y se pueden Colgar En nuestras manos Hasta la cabeza Atrás Música Estoy ayudándoles de comer Soy yo ¡Dum, dum, play! Música Se están dando de comer Comen así No, comen así Es que hacen las bocas Muy pasito Así Comen Y vuelan Cuando se acaban La comida Vuelan Alto Si no está la comida Cerca O lejos Nos dieron palitos Para alimentar Los loros En nuestras manos Después de comer Se iban Pero Antes que se vayan Tocamos un lorito Pequeñitos Con nuestras manos Así Pequeñitos 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 O si no se vayan Estamos dando de comer Amigos Los palitos Ellos se cuelgan En los palitos Para que puedan comer Con las patas Así En los palitos Y puedan comer Así Pam, pam, pam Es que Alguien la boca Muy, muy pequeñito Pero así Pueden comer Hasta se me encontró Un loros En nuestra espalda Amigos Es muy gracioso Muy gracioso En nuestra cabeza También Pero en la gorra Eso es muy emocionante Hasta me está picando Eso Eso me hace leer Realmente Como de dinosaurios No sé Hay un T-Rex Y un Velocidad Corle, corle Son de mis favoritos Los dinosaurios Son de mis favoritos Como el T-Rex Hasta estoy manejando Un carro de mentira Pero así Está divertido Estamos mirando Si hay Pizaras De King Kong O Godzilla Son de mis favoritos Hay una pizarra De Godzilla Vamos a ver Los dinosaurios De verdad Como una cabeza De Cifratops Hay una cabeza Que es como De De un claño Estamos pasando Con la boca De Cifratops Este fue un lugar Mágico Me gustaría Estar en una película De dinosaurios O de Godzilla Con King Kong Acá estamos Visitando Un templo Hawaiano Vamos a sonar La campana No es tan fuerte Para tocar La campana Pero sí Vamos a atacar La campana Más fuerte Y Puuu Suna muy duro Hay peces pequeñitos Y un poquito Grande Son muy Muy pequeñitos Parecen Una Una gotita Hay peces Hay peces Más Tampana Hay peces Más largos Muchos Muchos pequeñitos Pero poquitos Tampana 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 Estamos Tampana 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 Estamos en la playa amigos, uno de mis lugares favoritos, hay un barco que acabamos de pasar, hay una isla por allá y palma, realmente son muy hermosas las playas de Hawái. Sí amigos, fue muy divertido nadar y jugar con arena. Estamos yendo al agua, sí, estamos yendo al agua, debe explicar para ver, estamos yendo al agua, ya hay olas más grandes. Ahí estoy yo, yendo para el agua, a nadar, sí, hasta floté también, la ola a la ola, que vean, así, mira amigos. ¡Y salto! ¡Me salto a mí! Estas son las playas que me gustó, allá estamos. Ahí estamos en el agua. Este fue un viaje muy increíble, nunca lo olvidaré, porque fue muy bonito. Chau amigos, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse y darle a este canal y el dedito a mi vida. Nos vemos en el próximo video. ¡Aloja!